La violencia de género es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad que atenta contra la mujer y los derechos humanos y en cuya lucha tenemos que estar todos implicados. La Junta de Castilla y León impulsa el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, objetivo Violencia Cero, que se basa en la atención personalizada a las víctimas y facilita la coordinación entre los profesionales para darles una respuesta integral. ¿Qué hacer si tengo conocimiento de una situación de violencia de género? Si tienes conocimiento de una situación de violencia de género, no te calles y comunícalo a los profesionales adecuados en función de si la vida de la mujer corre pelín. Fuerzas y cuerpos de seguridad y 112. Y si no teme por su vida, los profesionales en violencia de género de los Centros de Acción Social, CEAS. ¿Qué debes hacer si eres víctima de violencia de género? Si te encuentras en una situación en la que tu vida corre riesgo, debes llamar inmediatamente al 112. Si has decidido interponer una denuncia en un juzgado o una comisaría, los abogados del turno de oficio de violencia de género ofrecen a las víctimas asistencia jurídica y los psicólogos especializados les apoyan e informan de todos los recursos que los servicios sociales ponen a su disposición. Si tu situación no reviste un peligro inmediato, le atenderán los profesionales de los CEAS, expertos en violencia de género. En el CEAS más cercano a tu domicilio encontrarás una persona coordinadora de caso que realizará la valoración de tu situación personal, diseñará una respuesta integral a todas tus necesidades, garantizará la continuidad en la atención, realizando un seguimiento de tu situación. Además contarás con otros especialistas en violencia de género de tu corporación local, profesionales de la psicología, jurídicos, que te asesorarán según tu situación. En Castilla y León, esta atención se presta a través de 189 CEAS, de los cuales el 63%, 119, se sitúan en el medio rural. Son más de mil profesionales destinados a atender las necesidades de las víctimas. Si desconoces qué CEAS te corresponde, llama al 012 para obtener dicha información. ¿Qué servicios y prestaciones están a disposición de las víctimas de violencia de género? Una red de centros de emergencia, casas de acogida y viviendas repartidos por todas las provincias para proporcionarles un alojamiento seguro. Acompañamiento y orientación jurídico-social en todo tipo de materias, prestado por profesionales especializados. Apoyo psicológico, dirigido tanto a mujeres como menores y personas dependientes de ellas, orientada a potenciar sus capacidades y su autonomía. Este apoyo se presta además en sede judicial y policial, si es urgente, y también a familiares de víctimas mortales. Además de la información que se ofrece en los CEAS, puedes llamar al 012, que cuenta con un servicio de atención especializada de mujer que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico. Las mujeres víctimas de violencia de género también cuentan con ayudas económicas específicas. También existen ayudas para los hijos e hijas huérfanos de víctimas mortales, una ayuda económica hasta la mayoría de edad y el acceso gratuito a estudios universitarios para todas las víctimas de violencia de género. Servicios de inserción sociolaboral. El programa Empleo Mujer Castilla y León, PEMCIL, ayuda a las víctimas a desarrollar sus habilidades e insertarse en el mercado laboral y cuenta con una red de empresas para ello. Servicio de traducción e interpretación para víctimas de violencia de género que desconocen la lengua oficial. Puntos de encuentro familiar. Lugares físicos seguros destinados a favorecer el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores. Acreditación como víctima de violencia de género. De forma pionera en Castilla y León, los profesionales de los servicios sociales están habilitados para acreditar las situaciones de violencia de género para que las víctimas puedan tener acceso a determinados recursos y prestaciones. Además, la Junta de Castilla y León cuenta con el programa Fénix de Apoyo Psicológico a Maltratadores dirigido a eliminar las conductas de violencia. Otros profesionales implicados en la violencia de género. Estos profesionales también te pueden ayudar. Los profesionales sanitarios, cuando una víctima acude a un centro sanitario. Los profesionales de centros educativos y universidades, cuando la violencia de género la sufre directamente una alumna o se produce en el entorno familiar de un alumno o alumna. Los profesionales de las oficinas de farmacia, por su cercanía a los ciudadanos. Las entidades del tercer sector y las organizaciones sindicales. Si eres víctima de una agresión sexual, tienes a tu alcance todos los recursos y prestaciones destinados a las víctimas de violencia de género. Pero además, la Junta de Castilla y León ofrece un servicio específico para víctimas de agresiones sexuales, mediante la asistencia letrada y la defensa jurídica gratuita. ¡Gracias!